¡Puedes darle, dale, dale! ¡Puedes darle, dale! ¡Puedes darle, dale! ¡Puedes darle, dale! ¡Yo ando en...! ¡Yo ando en... ¡Yo ando en este grupo! ¡Yo ando en este grupo! ¡Aja! ¡El hijo de... ...lo que trabaja conmigo... ...la universidad... ...y lo que juega suyo conmigo ...los rodillones ¿Por qué? ¡Los rodillones! ¡Voy a jugar conmigo! ¡Ya! ¡Oye! ¡Yo el año pasado! ¡Qué bolito! ¡Oye, oye! ¡A poco la amarilla! ¡Que la amarilla es lina! ¡Y así ya está! ¡Oye! ¡Yo este año! ¡Los 100 me dejaban jugar de grupo! ¿Con cuál? ¡El de los rodillones! ¡Completo! ¡Completo! ¡De pronto es primera vez! ¡Que lo voy a empezar con el grupo completo! ¡Ay, no me voy a cerrar! ¡No! ¡Entonces! ¡A la hora! ¡El grupo que trabaja conmigo! O sea, que trabaja conmigo ¡Son más o menos 15! ¡O sea, 15! ¡O sea, 15! ¡Correctores! ¡Correctores! ¡Arcolicos! O sea... 15 parejas, pues... ¡Estamos hablando de 30! ¡Ah, ooooh! ¡Tamocia de tablos! ¡Todo la que estoy dejando de niña! ¡Todas las casetas de laña! ¡Todo la que trabaja conmigo solo... ¡Que no se puede... ¡compromerado! ¡Ojo con la fiebre porcina! ¡O con la fiebre porcina! ¡O con la fiebre porcina! ¡Pero que no puedo gozar, porque... ¡Todo la mi voz de la voz! ¡Todo la tapabocas! 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 A la que es la oportunidad, te estamos dejando hablar esta vez. Porque el trabajo vivo somos seis, van como cuatro. ¿Y Carlos? Dos, ocho. ¿Pero no dé a los chiquis? ¿Y treinta? O sea, estamos hablando de treinta para ocho. Y acá somos como quince. Ajá, sincerista de allá. Y si van todos. Sesenta, pues bueno, ponete. Ya, está. Se dice una recensión. Este grupo lo vamos a... ¿Dónde va? ¿Dónde va la idea? Ah, sí, yo voy a llevar. Oiga. Yo voy a llevar a una de las maninas. Este es el grito de batir. Este es el culo de uro. Oiga, oiga, oiga. No, tiene que llevar. Entre todos, entre todos ponemos los cincuenta. No tiene que llevar nada. No tiene que llevar nada. Si no, no tiene que llevar nada más quince barras. Pero los quince barras los guarres voy a ir antes de toquarlos míos. Ay, güey. se va el cumpleaños y me gusta con la mujer patolama llegamos y sin nadie la cárcita fría, corrida si vas a tomar fría un asado de carne molida bueno, carne molida no hace esto al lado, al lado a los 15 años haciendo el nado de ellos esta maquita chiquita esta es la idea pero todo de revolución vamos al 24 que vamos aplausos aplausos para ahora cae domingo 25 días de fiesta aaaay 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 bueno ya vamos a amanecer a roste el 24 amanecer 28 ya no hace esto el mio es el 28 bueno entonces es esto vamos a hacer el arroz el 28 del asado de carne molida de carne molida de carne molida